Poco a poco, descendiendo a lo profundo, a un infierno En mis hombros siento el beso, es mi existencia en comprensión En tu metro estoy cayendo, a lo profundo de mi haberlo Y retumba mi exhalar, huele a soledad, todo me sabe usar Y retumba mi exhalar, huele a soledad, todo me sabe usar Y retumba mi exhalar, huele a soledad, todo me sabe usar